Morales, muchísimas gracias por esta comunicación con TN Central. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. La primera pregunta que quiero hacerle tiene que ver con las declaraciones de Alberto Fernández después de su charla con el presidente Macri. ¿Qué impresión le causó? ¿Qué reflexión le merece? Bueno, primero creo que lo importante es que el presidente lo haya llamado y esto a partir de un planteo, una sugerencia que hicimos desde el radicalismo. Entendemos que en estos momentos difíciles, más allá de las especulaciones electorales, está el país, está la gente, cuando hay situaciones como las que estamos viviendo en el mercado, como la crisis que se ha empezado a producir desde abril del año pasado, la que termina pagando los platos rotos son los argentinos, es la gente, son las pymes, las empresas, la producción. Así que el diálogo después de un resultado electoral tan importante, y además, diría yo, un resultado que ha marcado un porcentaje importantísimo para Alberto Fernández como posible presidente, aunque todavía no está resuelto, está en carrera todavía Mauricio Macri, pero ha habido una derrota importante del gobierno, de nuestra fuerza política, el diálogo era fundamental, y de hecho, las cosas que han pasado, el día lunes y todo esto que escucho, que ustedes están analizando respecto de la situación de los mercados, creo que en la medida en que la política se pone de acuerdo en cuestiones básicas y fundamentales, eso es una señal muy importante para el mercado, así que reivindicar la actitud del presidente, y también reivindicar la actitud de Alberto Fernández en este momento, un momento difícil para el país. Morales, hoy cuando habla Alberto Fernández, una y otra vez hace hincapié en que va a colaborar, y después lo escuchamos también a Perotti diciendo que el peronismo aprendió de su historia, que el peronismo respeta la institucionalidad, ¿ustedes están convencidos que todo el peronismo que está atrás de Alberto Fernández está dispuesto a seguirlo Alberto Fernández en este proceso de moderación? Me refiero en un traspaso del poder más ordenado, ¿no? Seguramente que puede haber sectores allí que no están tan contentos con esta actitud que ha tenido Alberto Fernández de hablar con el presidente. Pero esto es lo que espera el país, y me parece que esperan los mercados, de modo tal que acá tenemos un presidente que ha entendido el mensaje de las urnas, que ha brindado un mensaje hoy, que no es el mensaje del lunes, que estuvo mal, que él mismo lo ha reconocido, casi como que planteando que la culpa la tenía el pueblo, la gente, que no es el pensamiento que sabemos que él tiene. Bueno, son momentos difíciles después de semejante resultado y semejante contundencia. Y hoy el presidente, yo no he escuchado a un presidente que pida disculpas, ha planteado una agenda, ha planteado medidas que desde el radicalismo venimos planteando y reclamando desde hace bastante tiempo, y lo ha hecho el presidente, pero fundamentalmente un presidente que es un estadista y que convoca, obviamente, a quien ha sido el ganador en la última elección, que todavía no ganó. La situación como difícil también para el país, que todavía no ganó. Y que todavía Mauricio Macri puede ganar, y yo estoy convencido que podemos hacerlo si se hacen las cosas bien, pero bueno, hoy Alberto Fernández... ¿Y qué es lo que tiene que hacer Morales? ¿Qué es lo que tendría que hacer Cambiemos, el presidente, en la campaña, como para revertir este resultado? Usted dice si se hace las cosas bien en este tiempo que queda. Enfocarnos y atender y leer bien el resultado. La gente está muy enojada, nosotros lo hemos venido diciendo. El tema de las tarifas fue un golpe. Hoy uno de los temas que hemos planteado con el Estreo Cornejo es darle una vuelta de rosca al tema tarifas, con relación al tema de las pymes, del comercio, de algunas actividades, porque se les hace imposible pagar, y es un tema que está mirando en este momento el gobierno, es decir, escuchar, atender, tomar medidas. En la medida que la gente vea la actitud que ha tenido hoy el presidente, y este llamado que le hace a su adversario político, muestra la grandeza y la figura de un estadista. Y esta respuesta de Alberto Fernández también, me parece que lo pone Alberto Fernández, también a la altura de ya estar pensando que lo que viene, no es cierto, en la medida en que el país esté peor, no es mejor para nadie, menos para los argentinos. Así que quiero reivindicar la actitud de los dos en este momento tan difícil por el que atraviese el país, porque esto va a dar tranquilidad a los mercados, ya lo que pasó, pasó, hay que seguir trabajando para morigerar el impacto sobre la gente. Y un poco le pregunto en relación también a la experiencia de Jujuy y al espacio con el que usted le dio, incluso después de varias derrotas en varios distritos, una victoria a Cambiemos. ¿Cree usted que la ampliación de Cambiemos, y me refiero puntualmente a la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, la ampliación de Cambiemos como espacio político, llegó quizás un poco más tarde de lo que le hubiera gustado? ¿Puede ser? Puede ser. Tal vez algunas medidas también, pero es mejor que se tomen a que no se tomen. Y a veces es bueno escuchar el veredicto del pueblo en un resultado electoral y entender, y Mauricio Macri ha comprendido ese proceso y algunos funcionarios, y creo que lo comprendemos, todos los que formamos parte también del espacio, que se han hecho cosas mal, que es gente de la clase media y de sectores pobres de la sociedad argentina y empresas que se sienten, en gran sentido, agredidas por el gobierno o no cuidadas. Y eso es lo que se ha visto para mí en el resultado, entre otras cosas. ¿Gobernador? Y eso es lo que hay que corregir y hacer las cosas bien. Gobernador, yo le quiero preguntar por las palabras que tuvo en redes sociales Elisa Carrió, que puso en duda el resultado de las PASO, apuntó al narcotráfico y habló concretamente de fraude. ¿Usted tiene información sobre esto? No, no, y no me parece, porque es el gobierno nacional el que ha tomado las decisiones y ha garantizado la transparencia del proceso electoral. Que en el propio gobierno denunciemos fraude no me parece, así que yo no comparto para nada esas declaraciones. Lo primero que hay que hacer es mirar el resultado. Como político, lo que tenés que hacer es darte cuenta que cuando te pegan una paliza, te la pegan. Y es por algo. Y lo del domingo fue una paliza. No está todavía resuelto el tema, yo creo que hay chances. Y en la medida en que se hagan las cosas bien y Mauricio Macri siga parado como está parado, demostrando que tiene control de la situación. Y actuando como un estadista, como está actuando, tenemos muchas chances de ganar la elección. Pero no me parece que tengamos que estar denunciando el tema de esto, de otro, de fraude y situaciones que no comparto. Si le parece, porque son muchas las novedades que tenemos en el día. Vamos a repasar con Marina Abiuso cuáles fueron estos tuits, Maru. Sí, claro, sorprendieron en la tarde este mensaje de Elisa Carrió. Dos mensajes apenas, pero alcanzaron para un vendaval. Estamos analizando los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama. Y sigue Elisa Carrió. De modo tal que me da la impresión, por gente que estuvo en el territorio, que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central. Así que en esto estamos trabajando. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre. Esos fueron los mensajes de Elisa Carrió. No fueron convertidos por nadie más del oficialismo por ahora. Bien, Morales. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre. También comparto. Mire, se lo dice alguien que ha perdido tantas veces. Yo perdí antes de ser gobernador tres veces. Me dieron tantas palizas. Y acá estoy de pie y soy gobernador de la provincia de Cujuy. De modo tal de que podamos ganar en octubre. Pero no comparto. Y si hay alguna información sobre eso, yo creo que lo que hay que hacer es denunciarlo. Pero no me parece que de lo político tengamos que, no es cierto, quitarle transparencia a un resultado que ha sido contundente. Lo que nos tenemos que enfocar. Hacer las cosas por la gente. Tomar las medidas que hoy se han tomado. Lo que ha hecho el presidente de Alvaro Alberto Fernández, que está muy bien. Me parece que es la agenda que viene. Y enfocarnos y poner toda la energía para ganar en octubre. Eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Gerardo Morales. No tiene por qué. Hasta luego. Muy buenas noches.